No inventes, a ver, voy contigo Uh, no manches, lo volaste Voy arriba yo Dale, no se captura Sí, ya, ya, ya vi Tú solita Esto no es R6, bebé Ah, no, madres, están atrás Quema más alguien por atrás Ya lo, ya lo he capturado Vamos a echarlo Gracias a ti, bebé ¿Qué? Jaja, como Oh, he bombedo De grado, por favor Enrás de los sharon o de siempre ¿Entraste a los sharon o de siempre? Dice, zek, 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 zek Sí, a ver, vamos a echarlo Ahí camándolos como puercos yo soy médico también espérame esto 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 o como así 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 pasamos pasamos todo no no la izquierda ahí arriba en la torre tanto de aquí sí sí no ese güey me escopeteo pinche escopeteo me mató yo no traí el arco el pinche proyecto de dónde sacar el arco de dónde sacar el arco de dónde sacar el arco este salió no no para acá atrás no yo salí acá afuera toda la banda ya todo salta sí mira mira no 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 que hacer no 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 Creo que vienen por la izquierda. O sea, vienen hasta el fondo. Pero vamos compañeros. No, chingatón. Dos escopetazos me voló. Y le di con la pinche F. Vamos a recobrar. Ganza compas. Gracias. Qué malo como puerco. Quémense como puercos cabrones. Están aquí arriba. De pasarte por abajo. Están aquí arriba. Parece que es un papazo. No, 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 no. Un papazo. Un papi rico. No sé si tienen este. Pero no. Qué poca madre. Lo que no le puede quedar sin munición. No es tan rápido. Siento que es muy lento. Este muñeco de pepada. Él no hace entrar. No tengo munición. No, está muy cabrón. No, está muy cabrón. Pero no. No, está muy cabrón. Mal. No. No, no, no. 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 Voy con la MG a ver qué pasión. Yo estoy aquí solita en eco. Ah, sí. Ahí salgo contigo. ¡Ay! Aquí ya viene. ¡No, no, no! ¡De arriba! De toda la izquierda. Mira, Robby. ¡No! ¡Ay, son dos! No, son dos. Ya bajó uno. Me dio una madriza. Verga. No pueden pasar a Charly. Creo que vamos remontando, eh. Cómo es eso? Fue un salto. Yo voy a ir a regresar para los fuegos. Supongo que no es suficiente. Con la táctica Uh, bien por Va para Charlie Petrol Ya pasamos Pasamos Pasamos, pasamos Sal, aquí haces, este, spam conmigo Sal abajo Sí, 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 sí Spam Aquí tengo tu munición ¿Están abajo o están arriba? ¿Sí los ves? No sabe que estoy aquí en total Madre Ay, ganamos papis chicos en la caja no hay que hacer el tema de la gente para brindar no la persona No. Pum. Yo 22, tú. 16. Se siente tan bien. Pero. Quédeme. 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 Por un poquito Ahorita creo que nos Es pura operación locker esto creo Si Ahora nos va a tocar ser Del otro lado no defensores Este Voy a llevarme el radiofaro No voy a ir con la F2000 Nos vamos luego luego a ver Si podemos capturar para poco no Ya voy yo bien rush Pues rush Alfa es para los Mediocres Ese güey que trae Que trae en la mano Hay un láser al frente Es de nuestro camarada Se viene disparando Madre ya empezaron los peros Ya es tío venga 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 No puedo ver porque no traigo La intratroja Ay Se mató No mueran camaradas Vamos para lo que nos va a mostrar He como que nos va a mostrar Este es el Ay si, se hace 4 Le estoy dando a su preso, se hace 4 y no se muere, no se destruye Déjame ver Estás abajo verdad Si, si, si Prefire, no, no, me reventó ese 4 Pinche Rey Montana No Te mataron Voy con la alarma Voy con el alarma del chabelo Pendejo de al revés De alesio Nooo, me eslojo De este lado, de este lado, de este lado De este lado derecho Espérate ahí, ahorita me aparezco contigo Ah, te mató Estoy muerto Gracias Creo que me reanimaron Ay, gracias que lindo En la nariz Nooo, no que me estaba disparando, hay un güey ahí en la esquina, ni siquiera lo vi, ahí va corriendo, agárralo tenemos aquí un radio para, no, mi amigo voló voy a lanzar fíjense no, chinga tu madre, con pistolita, cuando, a que hora de comer y lo peor es que nos pararon de la torre meира de la acuchillabas en fin de que alguien me estas dando en el que tu madre salieron, salieron no híjole no tengo para el mundo ay 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 am acabamos de perder el motor del objetivo Sigue nuestro radiofaro, ¿ah? Sí Ah, chinga tu madre, no alcancé No, mágame desde allá con la escopeta Hijo, está bien pendijo Se salieron, se salieron Humo, eh, sí Ahí va, eh, fíjate A ver si te acabas haciendo Te revivieron Es que estos güeyes no saben No saben, no saben Agua de granata Salieron Ay, qué niña Es ya aquí Aquí no han reanimado Como un único Salieron, salieron Sí Desde la torre Están lanzapapeando ¿Como se sale el... Vamos, ay, vamos. No, mame. Acabas de ese pinche. Me mates. No, no. Borre, 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 borre. ¡No! Voy otra vez a aventar uno ahí y todos tenemos que ir pushando. Es lo malo que sí, ¿no? No traes todo el team, no. No todos, no todos. Toma, perro con mi claim. ¿A dónde vas, papá? Voy a ir para abajo. No lo dejen pasar. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Ahí venían más, ¿no? Yo no tengo yo esto. No, es del otro lado. Por atrás. ¿La mataron? Sí. Estoy aquí. No. 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 Tengo que cuidar nuestro bebé No hay tan saludos para ti No hay nadie, cabrón Oh, ¿quién me mató? ¿Quién me mató? No sé 4 ¿Por qué no lo mataban? Salgo y les meto una pinche putiza Yo solito, papás Esto es una vergiza Ah, quiero la escopeta del Capcan Ah, sí, chérmela Si no, me cerro, paro Voy a poner mi raje paro Ah, chinga tu madre con esas 4 Seguro que puso raje paro Se van aventando granadas Ya se salieron Si Ya se salieron los demogorgones No se salieron los demás No se salieron los demás No se salieron los demás A puto, no se caería un pinche escopetazo loco hola hola es guapo bienvenido estoy haciendo spam con mi lanza papas salen 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué te acabo? hola Gabo Kletos me mató Kletos es el de los Simpsons ¿no? ah sí, de la familia ajá, de la familia sí ya, ya nos tardamos sí, ya nos tardamos mucho no voy a intentar llegar por atrás hola 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 Gabo les llegan por atrás ando rushando la verdad ya ando escopeteando ¿viste como entro bien rush? mejor que el Call of Duty ah sí, este vale el fin está bien chupete ¿qué dices? dices guapo que este vale el fin está bien armonioso sí, este vale el fin está bien chupeteando no van a quererse salir me encanta sí ¿qué onda Gabo? ¿cómo estás? bien, bien ¿ya listo? ok hola Gabo hola Gabo hola 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 ¿qué ¿esa que me gusta esos chupumilas? ok yo voy Robert le voy a echar humo ahora me ha hecho chupumilas ¿no entro scrucho? ¡No! ¡Ese pendejo siempre me escopetea! ¡Muta madre! Miren, es que el secreto es que me echar humo No, vale, verga El secreto es que echar humo y entrar corriendo No, ya, van a salir Si ellos están echando humo hay que echar incendiarias Ese es el secreto de este... ¡Salieron, salieron! ¡No mames! ¡Ese es la jeta, viste! ¡Ándale, pendejo! ¡Es mi Claymore! Ahí va otro ¡No, ya chico, a su madre! ¡Uy, por atrás! Te voy a echar a mi guardia ¿Sí? ¿Para calentar? ¿Para ir calentando? ¿O en una estrella? Ya, ahorita que termine vamos Ya, ahorita que termine vamos a... Arranquear Ya, todos quieren ir por afuera, voy a ir Bueno, vamos ¿O me evite una casual? ¡Ándale, mientras sí, sí, sí! ¡Sí, una casual! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vi el estreno que tuvieron ahí en Buru Estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad se ve muy interesante La campaña Nada más que Carlos, mi juego preferido ¡Está chill, Fabi! Sí, el... Es lo que Dizlep estaba platicando con los jugadores ¿Lo estuvieron jugando? Ajá, y lo streamearon Es que... Mira, la verdad El Call of Duty... Goz y Call of Duty... Estamos tomando Delta El Call of Duty 3... ¿Tú no sabes cuánto Call of Duty? Ya no me hicieron feos porque... Les ponían mucha habilidad Y cuánta tecnología Y el nuevo Call of Duty 3... Yo sabía que salía ese viejito de los primaritos de la gente Pero sí, cabrón O sea, es típico de que corres, disparas Tenemos mapas y todo ¡Lanzo granada! ¡Ayuda! ¡Toma, Jotiquín! Sí, ya se lo chotearon con esa que podías brincar por los aires Sí... ¡Volado! A ver, a ver cuánta convocé y lo chulco Igualito, ¿no? Mira, nada más amo esta arma Pero prefiero la saga del Battle Prefiero la saga del Battle Claro No, así... Recoge tu munición, aquí está A mí lo que me gustó mucho del Rambo Era que era totalmente diferente ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ya no era las típicas partidas de que... Entras... Así de que por equipos y matas No, güey Es que sí está bien competitivo Sí, sí está bien competitivo El Rambo Sí, está aquí casi todos lados Vaya, sí es un equipo Sí, sí es un equipo Ay, van fuera... ¡Fuera de la terapia! ¡Van por atrás! ¡Van por atrás! Van como cinco Sí, está bueno La verdad es que... Sí, está bueno El Rambo Sí, sí es un equipo El Rambo Sí, sí es un equipo Estábamos allá ¿Qué nos pasó? Estábamos allá ¿Dónde? ¿Dónde? Estábamos allá Ya que nos juntábamos Sii... Es que, ¿ya? Ya no, ya no ¡No, no, 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 no! Olho, la verdad es que no ha ganado ¿Ni una, no? Oh, si examera Ay, le robó ¿You oraz ¿Ayer? Síguenos Uno Ote Ahí va el juego Salgo, salgo, rojo, 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 rojo Se crucen a mi F2000 perros por aquí ¡Vuelo! oye, vi una imagen en la página de SerrataGamer de que, como decía, la de Lomero creo ajá, ajá, como de verdad? qué tal? i 19, 19 la que dice que al final te dice nenita jajaja el preciado jajaja 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 ja, ya acabamos ¡Muy bueno el barrel, muy bueno el barrel! Muy bueno, muy bueno el barrel, muy bueno el barrel ¡Mate 25! ¡Mate 25! ¡Mate 25! ¡Mate 25! ¡Oh! ¡Ya ahorita en el R6! ¡No mato nada! ¡Mato! ¡Uy! me dirán, mira ese coyote Está buena, está, mira Súper F Accesorios para la U Este es Mira láser Bueno, bueno, buena Asa despegable también buena Ya, eso es todo lo que nos dieron en esta ocasión Bueno, ahorita regreso, voy a cambiar de juego Lo malo es que cuando estás en consola Twitch se cierra Tengo que volver a abrir Twitch, entonces Ahí te veo, él es de PC, el buen es Guaj ¿Ah, sí? Sí Entonces ahorita, ahorita nos escuchamos, Guaj ¿Suscríbete? ¿Bajario? ¡Bajario! ¡Bajario! Bueno, no para